Señor Ayuda a tu siervo Ayuda a tu siervo Ayúdalo Señor Señor Ayuda a tu siervo Ayuda a tu siervo Ayúdalo Señor Ayúdalo Señor En momentos de lucha En momentos de prueba Cuando la gente se olvide Ayúdalo Señor 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 Señor, ayuda a tu siervo Ayuda a tu siervo Ayúdalo Señor Señor, ayuda a tu siervo Ayuda a tu siervo Ayúdalos oh Dios En momentos de lucha En momentos de prueba Cuando la gente se olvide Ayúdalos oh Dios En momentos de lucha En momentos de prueba Cuando la gente se olvide Ayúdalos oh Dios En momentos de lucha En momentos de prueba Cuando la gente se olvide Ayúdalos oh Dios Ayúdalos oh Dios En momentos de prueba En momentos de prueba